El otro día hablé con mi compadre Que es que no puedo estar sin la comadre No sé qué me pasa, me falta hasta el aire Y si ella no viene tendré que salir a buscarme Al abrir la puerta me la encontré yo de frente Mirame a los ojos, niña, mírame fielmente Estaba nervioso por volver a verte Sabes que te quiero, no le hagas caso a la gente Que mira, 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 como vengo, vengo borracho Por tu beso Por tu beso DJ Checo González ¿Qué gitana eres? Tienes cosillas de tu madre Me dices si salgo esta noche que por favor no llegue tarde Toda la noche en verdad sin poder dormir Dos o de mi cabeza por favor quédate aquí La noche me dio mucha lástima de ella Yo me di la vuelta ni me quedé con ella Porque mi princesa, mi compañera La que a mí me cuida, la que me respeta Que mira, 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 como vengo, vengo borracho Por tu beso Que mira, 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 como vengo, vengo borracho Por tu beso Que mira, 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 como vengo, vengo borracho Por tus besos Que mira, mira, mira Cómo vengo Vengo borracho Por tus besos Que mira, que mira Cómo vengo DJ Chico Conchadero